La Unión Europea decidió suspender en forma inmediata los pagos por ayuda al desarrollo a los palestinos y dejó bajo revisión la totalidad de sus proyectos hasta nuevo aviso. El anuncio fue hecho el lunes en la Red X por el comisario europeo de ampliación Oliver Bargey. Los programas de ayuda del bloque a los palestinos se concentran en proyectos de educación y salud y se estima que entre 2021 y 2024 deberían totalizar el equivalente a casi 1.300 millones de dólares. El sábado la Unión Europea condenó inequívocamente los ataques lanzados esa madrugada por el grupo Hamas contra Israel. Más de 700 israelíes perdieron la vida en esa ofensiva sin precedentes y unos 2.000 resultaron heridos, según un balance publicado por el ejército el lunes por la mañana. El gobierno estima que hay además más de un centenar de secuestrados. Del lado palestino, los bombardeos lanzados como réplica por Israel contra Gaza ocasionaron más de 500 muertos y cerca de 3.000 heridos, según cifras de las autoridades locales. La Unión Europea convocó para el martes a los ministros de Relaciones Exteriores del bloque a una reunión de emergencia para discutir la situación en Israel y Gaza. Gracias. Gracias. Gracias.